Música Hola viajeros, hoy vamos a ir a la playa con mis abuelitos y vamos a ver una eruga super padre que tenía unos pinchitos y que tal vez no la podremos tocar, tal vez pincha y hace algo pero, ah, no sabemos ¡Empecemos! Música Ya estamos en el coche y ahora voy a enseñarle a mi hermanita, mirarla Música Baby Baby Te dio hipo Te dio hipo ¿Tienes hipo chiquita? ¿Tienes hipo? ¿Tienes hipo? Me llamé Malayator Que aquí está mi suegro Jajaja Hemos visto las iglesias de San Tomás Son dos iglesias que están juntas Una más pequeña y otra más grande Y están junto al río Perilla Está junto a un río lo que le da mucho valor Pero además en un país con creencias hinduistas, hasta una católica Es muy relevante Lo sé por mi hermano Rosario Sigamos con el trayecto Mira a mi hermana, está llorando Mamá Hola Acabamos de ver una iglesia y ahora vamos a la playa Ah no Hola Ahora vamos a Caladi ¿Y qué es? Va a estar muy chulo el paseo Es una torre circular que tiene escaleras, tienes que subir descalzo Y en cada uno de los pisos hay diferentes divinidades que fueron adoradas por este filósofo Otra cosa interesante es que cuando llegas arriba del todo hay una figura de Adi Shankara sentado con personas alrededor Y luego también puedes ver la historia de la vida de Adi Shankara en los cuadros que hay mientras va subiendo Y vamos a comer la bruja que habéis visto Y vamos a comer la bruja que habéis visto Ah, claro Cosa, vamos a ver Ay qué chulito Vamos a sentarnos en la mesa A ver cómo son Al cuantos que no nos veían Hola, por lo menos vía Y mira lo que me han dado Es una caracola Las gampas aquí son gigantes Así Así de grande Ahora las veremos Hola viajeros Soy la abuelita de Laia La amo Vine a visitarla a la India ¿Dónde estamos? En Cheray Venimos A bañarnos en las aguas del mar Arabigo Yo fui a tocar el agua Está caliente Yo ya toqué el mar Arabigo Nunca ha habido agua caliente En España pero aquí todo es caliente La lluvia es caliente El agua es caliente Todo es caliente ¿Y el mar? Las refrigeradas son calientes Aquí está mi hermana Ella despertó Baby mira la cosa Mira la concha Sí La concha ¿Dónde estamos? Baby Mirar ¿Está bueno? Está muy bueno El fruto está muy ácido ¿Está bueno? No Gracias Gracias A mí me gusta un coco y un coco de pecado Sabe coco O sea mira Tiene como un poquito de coco Mira que eran esos unos camarones Mmm Son muy buenísimos Están duros Están buenos ¿Está bien? Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.